José quiere seguir boxeando, ¿verdad? Sí. Sí, tiene la matera. ¿Qué pasa? Yo tengo este lugar. Sí, no. Sí, no. Se está en los mates que es un niño. ¿Qué pasa? José quiere seguir boxeando, ¿verdad? Sí. Este es el más de la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es lo que viene aquí. ¿Nos da alguien? ¿No le va a hacer una casa? Sí, está enfadado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa?